Hola, mi nombre es Sandra Cabezón, precandidata a consejera escolar por la lista 135, 3 a rojo, la que lidera Ernesto Sanz, María Eugenia Viral como candidata a gobernadora y Gabriel Posuto candidato a intendente. Bueno, los convoco a que nos acompañen el 9 de agosto con su voto, si, tenemos que trabajar por una mejor calidad en educación.